Bienvenido, bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 5 del curso Visual Thinking en Educación. Mi nombre es Garbine Larralde. ¿Me acompañas este recorrido por el mundo de la gestión visual de los aprendizajes? Cuando hablamos de Visual Thinking nos referimos esencialmente a la comprensión de cualquier información por medio de la visualización estructurada de sus partes. Esa manera de acceder e interiorizar la información se origina en la creación de conexiones entre diferentes elementos, esas que favorecen la autonomía de pensamiento, las que son el punto de partida del aprendizaje y en definitiva las que sostienen la competencia de aprender a aprender. La visualización implica comprensión, es el primer camino para acceder a lo inesperado, al encuentro de algo que de otra manera supondría un esfuerzo mayor de análisis y exploración. Es la eliminación de la complejidad y el acceso directo al significado. Cuando en Educación hablamos de la competencia de aprender a aprender, pensamos directamente en saber. El Visual Thinking sintetiza en imágenes simples conceptos complejos, lo que una vez realizado el primer acercamiento a la comprensión y elaboración de la información, permite un acceso rápido y fácil a la misma. Saber ser. Motivación, curiosidad y autoeficiencia son elementos que se ponen en marcha con el Visual Thinking. El pensador visual tiene que ser flexible, abierto a nuevas posibilidades y perspectivas. Saber hacer. El empleo del Visual Thinking en Educación favorece el ejercicio de una forma de aprendizaje activa basada en la creación de nuevos conocimientos por medio de la acción de dibujar. Esta manera de aprender favorece la conexión entre los dos hemisferios cerebrales, especializado cada uno en un modo de acceso al conocimiento. Podemos decir que otra de las ventajas que ofrece el Visual Thinking se halla en la capacidad de generar conciencia colectiva sobre determinados contextos y establecer conexiones e inferencias que permiten un aprovechamiento colectivo de la información. Así, las metáforas visuales son organizadores gráficos más simples que permiten acceder a una idea de una manera inmediata y similar para todo un equipo de trabajo. Por eso la relación del Visual Thinking con el trabajo cooperativo es tan clara. Primero, porque permite una interacción social a través del dibujo. Segundo, porque establece una interdependencia positiva entre los individuos, ya que todos participan de un mismo imaginario visual. Tercero, porque permite la construcción colectiva de conocimiento, como se puede ver en el proceso de la facilitación gráfica, donde se crea un mapa que evoluciona con las aportaciones del grupo. Y cuarto, porque se mejora el flujo comunicativo, permitiendo una planificación visual que les sirva de referencia para cada una de las tareas, tanto individuales como grupales, estableciendo las distintas fases por las que se atraviesa. A la hora de seguir gestionando los aprendizajes es importante atender a la evaluación formativa, que es una de las actividades más importantes de cualquier proceso de aprendizaje. Nos permite constatar que los objetivos que hemos marcado con el alumnado se están cumpliendo y además posibilita detectar aquellas áreas en las que cada alumno ha de mejorar. Las rúbricas, las listas de control, las dianas de evaluación no solo facilitan la tarea docente de la evaluación, sino que permiten a nuestros alumnos apropiarse de un proceso que hasta hace muy poco estaba reservado al profesor, por lo que fomentan la autonomía y la formación integral del alumnado. Aprovechar el potencial de estas herramientas y vincularlo con el Visual Thinking que utiliza el lenguaje visual, mucho más cercano a los alumnos, nos proporciona un enfoque mucho más rico de la evaluación e incluso nos abre la posibilidad de gamificarlo, utilizando insignias para reconocer los éxitos, bonificaciones para hacer visibles los avances, etc. El refuerzo de una forma de autoavaluación tan visual como la diana facilitará a los alumnos la detección de aquellos aspectos en los que necesita insistir y la lectura de una secuencia de dianas de evaluación permitirá tanto a docentes como estudiantes observar por medio de la comparación de imágenes o masas de color la progresión realizada. Después de este recorrido para analizar las posibilidades que nos ofrece el Visual Thinking como herramienta para la gestión de los aprendizajes, nos vamos acercando al final del curso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.